Hoy somos el día de tu santo, que venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Ángel, vengase a cantar Por todos con gusto y placer a felicitarte Que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Cuidén José Luis Fuerte el aplauso a las mamás Le dice a mi mamá, le dice a mi mamá doña Sofía ¿Qué era? No, 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 no No, no, no No, no, no